Hola, ¿qué tal? Soy Sokram637, estamos aquí... Espera, 630... Tengo una manía últimamente de decirle 637, cuando ya somos Sokram solo. El caso es que hemos vuelto aquí al monte... Vamos a curarnos muy rápido. Voy a tirar esto... Esto podríamos guardarlo realmente. Esto podría haberlo guardado. He vuelto aquí porque hay una zona en la que hay unos troncos y hay un señor atrapado, que he visto en un vídeo porque no encontraba ya nada, no encontraba pistas. Y el tío tiene una llave en los troncos. O sea, el tío está atrapado, tiene una nota y una llave y no la vi. Y llama bastante la atención realmente. Es como esta señora pero... Está atrapado en unos troncos. El caso es encontrar esos troncos ahora. Porque no lo sé. Y tendríamos que ir a la cabaña que encontramos en el episodio anterior. Que ya ni me acuerdo dónde está. Porque esta zona es un poco laberíntica. Aquí hay un por de lobos, pero... Yo creo que si corremos realmente... Chill. Nos lo saltamos bastante fácil. Ahí hay un lobo. Vale. Me la he heriado. No me ha visto el tío. Bueno, me da mal. Y ya nos vamos hacia arriba. Hacia el otro lobo. No, no puedo subir. De una. Bueno, podemos ir por aquí directamente. Puede que me haya visto ahora. Es raro que haya solo dos lobos, ¿cierto? Es que no creo que llegue a esa piedra. Descansa un poco, mujer. No. Era visto que no llegábamos. Vale, vamos a aprovechar por esto y vamos a guardar la flecha. Ah, no tengo que descansar de aquí. ¿Estás listo? No, no. No, no. Just hold on to me. I'll handle everything. No, no. 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 Just spread your wings and fly. Ah, Spunting. Qué guapo, ¿eh? Bueno, haría poder hacerlo en algún juego. Vale, ya tenemos una cinemática más. No nos viene a ver del todo mal haber muerto. Y voy a guardar las flechas. Realmente no tiene mucho sentido que me las lleve. Esto me lo llevo por si acaso y ya está. Vale. Volvemos a subir. Hay que tener cuidado con los jabalí ratas estos. Y a ver si encontramos la palanca también, que todavía no la tenemos. No podemos abrir cosas importantes. Aunque igual la lleva alguno de los locos estos. Y al vencerlo nos podemos quedar con ella. Antes fuimos por la izquierda donde están los lobos. ¿Y si voy por la derecha ahora? ¿Qué cerca de mí está ese conejo? Voy a ir por aquí. Aunque esto es bajar. Vamos a llegar a la parte del principio. No nos interesa. Tenemos que ir hacia los lobos. Y ir por donde los troncos. Vamos allá. Vamos allá. Cayendo otra vez. Todo correcto. Vamos a dejar que ande un poco la mujer. Porque de verdad que se la pasa corriendo todo el rato. Parece un soldado de Battlefield que no se cansa. Pero esta sí que se fatiga. Supongo que... Estamos jugando ahora en modo aventura. Que los enemigos son más sencillos en teoría. Pero supongo que en el modo este... En el que los enemigos son más duros... También bajará más rápido la vida y el agua. Ahí está el lobo. Podemos pasar del fácil. Me está siguiendo bastante de cerca. Hostia, que me sigue todavía. Comida. Oye, no me viene mal. Pero no tiene nada más. Es que igual alguno tiene algo importante. ¡Ojo! ¿Qué es eso? Igual no es nada. Pero parece una entrada. Parece como una puerta de piedra. Igual solo... Es que... La... La... La arquitectura del mapa... Es rara. Hay sitios en los que parece una puerta y no lo es. Vale, una cabra. Qué susto, coño. Tengo que encontrar... La zona de troncos. Tengo que bajar más. Vale. Creo que este juego gana mucho más si pongo la cámara. Estos juegos así de modo... Creo que mola más los gameplays con cámara. Me gustaría que... Si estás viendo hasta aquí... Me lo pusieses en los comentarios. ¿Qué te parece a ti con cámara o sin cámara? Pero bueno. He visto que también los gameplays... Sin... Sin voz. También van bien. Mejor que los con voz. Así que... Igual me estoy equivocando. De formato. A ver. El pinar. Ok. Estoy cerca. Vamos. No. Me he roto, tío. Vale. Es aquí, creo. Aquí hay un señor. Hay una nota y una llave. Perfecto. ¿Qué nos dice la nota? Esto es la llave del leñador. Porque es la cabaña que encontramos en el capítulo anterior. Y documentos. No sé cuál es el último que encontramos. Le vi caminando en el horizonte. Me estaba buscando. Esto ya lo habíamos leído. Entonces, ¿ahora qué hago? Subo más. Qué movida, eh. Creo que ahora tengo que volver hacia arriba. ¿O es aquí abajo la cabaña? ¿O es aquí abajo la cabaña? Igual me equivoco también. La cabaña está ahí abajo. Ok. ¿Y cómo hacemos para bajar? Sin morir, claro. Bueno, poco a poco, supongo. Hmm. Hmm. Espero no haberme equivocado Pensé que era un oso Estaba flipando Vale Tengo que bajar más No llego No creo que vaya tan mal parado A ver si me sé Orientar más o menos Perfecto, aquí estamos Alguien estornotó Mientras tenía el periodo Vale ¿Qué tenemos por aquí? Dados los casos cada vez más frecuentes De ataques de lobos y avistamientos cercanos Como medida de seguridad Se ha decidido distribuir cebos envenenados Por todo el sitio de registro A continuación se muestra la receta Para ser utilizada exclusivamente por los guardias Cualquier uso no autorizado Por parte de los trabajadores Será castigado gravemente Ingredientes para cebo simple Esto supongo que será para poder usar Algún tipo de arma envenenada Botellas de cerveza Macho Me voy a poner fino Ok Un hueso para un perro La comida la voy a coger Cien por ciento Así que vamos a dropear esto Y cogemos la comida Y ya nos la comemos Si total Pero aquí Que me tiene una paliza Alguien No entiendo De todos modos Es raro Que solo ya hemos encontrado esto Porque no tengo la llave de toro todavía ¿Y esta caja? No hace nada importante Vale A ver como funciona lo del veneno Cebo venenoso No letal Supongo que habrá uno que si que será letal ¿Verdad? Y ya No tengamos Otra cosa Cruza la puerta Ahora tenemos que encontrar De alguna forma La llave Del toro Lo único que creo Es que va a estar más arriba La verdad No me queda otra que subir más Hasta arriba De todo ¿No? Porque aquí no hay nada Este salto Está un poco Por estar ¿No? Ok A ver ¿Qué encontramos por aquí? Uh La muerte Menuda Este me voy a pegar Que me baje mucho Vamos a ver ¿Qué encontramos por aquí? Hostia Otra zona de descanso Ah pero Este ya lo usé ¿Puedo guardar algo importante? Bueno Puedo guardar la cerveza Y ya Ya me había olvidado De esta zona de descanso Realmente ¿Qué hago? Viajo Viajo a dónde A una zona O sea A la Torre costera Que creo que es lo más Ah no Porque va a ser playa esto Es una carrera Viajar aquí Creo que me cundía Más una zona central Aquí no podemos hacer nada Todavía Bueno Subo y ya está No puedo abrir la puerta Todavía Estoy por volver a intentar Explorar esto Estoy rayado Con esta zona Es que este jardín Es más Más random Que esté esto aquí Ah bueno Marca los enemigos También está bien O sea Esta puerta No la podemos abrir Que nos pone Todavía puede encontrar Las llaves Por aquí Es que no hay un felpudo ¿Sabes? Yo las guardaría Abajo de un felpudo Si no hay un felpudo A ver, he subido aquí 84 veces. Hay que encontrar otra cosa Hay que seguir explorando la zona ¿Me hago otro viaje rápido o tiramos hacia arriba ya? Bueno, ya no me acuerdo cómo se salió por ahí Vamos allá Me hago un viaje rápido a la torre central A la casita del medio Y desde ahí Vamos a tirar hacia otro lado, creo A ver Porque tengo una ubicación que está encima del O sea, encima de lo que tenemos ahora De la finca señorial Tiene que ser antes todavía que esto Uy, casi me he matado A ver qué encontramos Esto es como las hogueras de Dark Souls realmente No sabes dónde están Están ocultas algunas Hay un loco por ahí por medio Por ahí empieza el juego, ¿no? Vamos a echar un ojo por aquí un momento Vamos saltando Ouch A ver qué encontramos por esta parte de abajo Que creo que no la vimos Me voy a encontrar un mareo, que flipas Ahí va Heidi por el campo cantando y bailando Oh Esto sí que no lo vimos Hay que escalar Esto es lo que veníamos a hacer aquí Vamos a echar un vistazo hacia abajo Antes de nada Un loco Y... Donde hay locos hay cositas, ¿eh? Pero me voy a subir antes de nada ¿Qué hay aquí arriba? Vale ¡Guapa! ¡Hostia! Oh, esto me viene bien Otro ¡Hostia! Menos mal que estamos bajitos todavía ¡Guau! ¡Qué movida de saltos, eh! Ah, que te puedes agarrar a esa mierda de tú Efectivamente Esto es por una fuente, no te creo Tiene que haber algo más O sea, no me creo que haya subido aquí por una fuente Ya podía tener sed Creo que voy a hablar con este... Esta persona Hay varios aquí, ¿eh? Cagón, tup, tup, tup Tup, patadas Corre, 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 corre Corre, cabrón Uno fuera ¿Cómo saltan y te pegan patadas, eh? Vale Vale Vale, me tengo que gilear Uno a uno los podemos matar Más ya Es tirarse un poco de piste A ver, payaso Te voy a rajar las costillas Esto es como si jugaras Far Cry Y no tuvieras ninguna habilidad, tío ¿Hará más daño el cuchillo Que una porra? Es probable, ¿no? No tengo estamina para moverme Vale, otra porra Otra casa Aquí murió el otro Ok Otra porra más Si no, no la quiero No tiene mucho sentido tener 84 porras La casa en la playa Vale Esta puede ser una de las que nos faltaba Pero matar a un tío no nos da una llave ni nada Así que ¿Podemos entrar aquí? Por supuesto que no, hombre Necesitamos una llave Pero Esta casa tiene más pinta de parkour, ¿verdad? Otro tío, eh Esta casa está petada de peña, eh Vale Uf Pensé que no llegaba Vale, ¿qué tenemos aquí? A ratas grandes como camiones Fuera, hombre Ah, vale Esto es de parkour ¿Cómo no? Ay, que no llego ¿De aquí? ¿Pero qué casa es esto, tío? Bueno, cayó la planta La segunda planta, no La primera planta Vamos allá Más cuerda que no podemos coger Abro la puerta Abro la puerta No, no puedo ¿Verdad? Cerveza Cerveza Creo que hay una rata bugueada Aquí Estoy aquí abajo Estoy aquí abajo Hostia, que mal rollo, ¿no? Me voy a curar, eh Hasta lo voy a tirar un momento ¿Qué es esto, chaval? Hay un perro Espera que me tengo que enfrentar a él Comida No puedo llevar más comida No puedo llevar más comida Tronco, estoy viendo que me van a reventar ¿Cómo le ganan los intestinos? ¿Cómo le ganan los intestinos? ¿Cómo le ganan los intestinos? Creo que debería matar a los perros A través de la valla Mi forma de reproducción Comida melenana Fallecimiento con brate Tratamiento En buen estado Gran fuerza asesinado Rabia Buen estado Estrabadante voraz Saludable Estos son los perros Asesinado a demasiado ovejo Macho alfa Cuyo Como yo, Taro Llave de la perrera O sea, de casa a la playa Poco, ¿no? Hasta tengo un miedo Que te cagas, tío Tengo que darle más comida Pensé que me iban a matar Te lo juro Bueno, dos latas más Ahora voy yo, Taro No me voy a comer una Porque como necesito todas Quizás debería probar Como algo más picante Ah, ya sé, cabrón ¿Qué quieres? Que lo de comida venenosa Cebo venenoso Cebo venenoso ¿Y ahora cómo entro? Ah, por la puerta Pobriño, tío Qué pena me da Yo no quería hacerle daño Pero ¿cómo hago para entrar? Pobriño, tío Qué mal está pasando ¿Y estos que están aquí encerrados? ¿Quién les da de comer? Me voy a marchar Me voy a marchar Por si acaso O lo que pueda pasar Tío, qué sonido más desagradable El perro pasándolo mal Bien Una rata gigante Como para variar un poco el juego Toma, hostia Son enormes Es que no me dejan de sorprender Es una pasada ¿Ah, y este dibujo? Tela Una nota Ah, este es el dibujo Vale No A ver Dónde fue el último Checkpoint Qué rabia, tú Ah, menos mal, tío Buah Gracias a los autoguardados Ah, pero el dibujo No lo tengo pillado Vamos a cogerlo otra vez Ah, pero por ahí Hay como un parkour, ¿no? A ver Uf, pensé que no llegaba otra vez Estaba ya llorando Pero no sé a cuál No sé lo que quiere que haga No lo tengo muy claro Espero que sea esto Sí No Buah, menos mal Vale, no pasa nada Por cierto, ¿qué llave pillamos? Ah, es la llave que necesitamos Para la puerta Buah, qué felicidad Vamos a avanzar A ver, sé que tengo que saltar ahí abajo Pero... No sé dónde Mierda Ah, desde aquí No, desde aquí no Es desde la de abajo Lo que pasa es que antes me patinó Debe ser un bug Ah, qué rayado de mapa Vamos Bueno, he saltado ahí Me ha agarrado porque Ahora O sea, antes lo intenté así Y no, no funcionó Vale Ahora, al siguiente Y ahora ¿Qué? Al de abajo O sea, es una tontería Podría haber Llegado desde ahí, ¿no? Igual no Pero... Madre mía Qué mal lo he pasado ¿Y esto a dónde nos lleva ahora? O sea, realmente Tendríamos que haber llegado Antes aquí Porque por aquí Se sube, ¿verdad? Debería haber un checkpoint Por aquí De todos modos O sea, un TP Tiene que haber un TP Por aquí Ah Un guardado, tío Vale Es que ahora con la palanca Ya podemos hacer cosas Con un teletransporte Ya nos metíamos A la llave del toro Sí, hay que saltar Hostia Qué impresión dio eso Y aquí está el teletransporte Perfecto, tío Vale, vale Vale, vale El capítulo de hoy Llega hasta aquí Espero que os haya gustado Os dejo con la cinemática final De descansar Y nos vemos en el próximo Hoy vamos a hacer ahí Un recopilatorio Hemos conseguido La llave del leñador Abierto la zona del leñador Conseguido el cebo Tóxico No letal, por cierto Que vamos a verlo un momento Para tenerlo todo más presente El cebo La llave del leñador Que es esta Y después hemos llegado A la perrera O sea, la casa de la playa Entrado en la perrera Conseguido la llave Con el cebo Tóxico no letal Y esto es El TP de La casa de la playa El refugio de la casa de la playa Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo vídeo Con más Y os dejo con la cinemática final Hasta la próxima Dad What the fuck Was that for You two-faced Lull-life Son of a bitch Who the fuck Are you Jasmine Spilled Everything I've got No clue What you're talking about Spineless Fuck That's all you are Mr. Loser toe pusher Who can't keep his dick In his pants Or You got something more To add to your list Of achievements That's fucking Typical Daph Listen to a little gossip And just get all High and mighty on me Everyone in America Knows That if there's a buyer There's a seller You piece of shit That's your response Come on Daphne We've been having A great time Why Are you trying to bring in All these rules All of a sudden Grow a fucking Parasheed You dare Try to put this On me You're being A hypocrite You wanted fun We had fun You wanted blow Blow this You fucking Asshole